¿Qué es la situación que se vive en el ayuntamiento de Cajeme? A mí lo que me parece impresionante en Cajeme son dos declaraciones que nos pintan la situación que se vive en el ayuntamiento de Cajeme respecto de seguridad. En alguna ocasión el secretario declaró que no lo dejaban trabajar. Hijo de la, eso sí dices, ¿qué está pasando? Y la otra es que están rebasados. Independientemente de todos los errores que hay hacia abajo, la responsabilidad la tiene el presidente municipal. Cuando se habla de responsabilidades o de problemas, la sociedad inicialmente señala al que tiene enfrente, que es el policía. O que es el ministerio público. Pero en realidad la responsabilidad es de las personas que dirigen la toma de decisiones y las acciones. En el caso del presidente municipal es responsabilidad de él. De hecho las funciones, las facultades están directamente atribuidas al presidente municipal. Tan sencillo como decirte que en clave policíaca el jefe de todos, el presidente municipal tiene la clave 10.1. Yo creo que los hechos tan, no solamente violentos, sino dramáticos para los cajemenses, terribles para nosotros, son solamente el reflejo de lo que está sucediendo en seguridad, que es un fracaso. Evidentemente hoy en esta administración municipal viene a ser quizás la máxima, como pudiera decirte, falta de capacidad, pero se ha venido arrastrando de otras administraciones. En esta sí. La seguridad es compleja, es multifactorial. Yo lo atribuyo, yo trato de resumir todas las acciones que se están haciendo mal. Primero que nada, una falta de liderazgo en el Estado. Esa indolencia, esa falta de interés, esa falta de liderazgo, evidentemente está influyendo en todo lo demás. También te vas y hay una serie de incapacidades en todo lo que están realizando. Evidentemente, a nivel estatal te encuentras una impunidad enorme, una falta de operación de las policías, una falta de coordinación de todo. Y la otra parte que yo hablo es la simulación. Entonces aquí yo creo que el problema es desde el alcalde. Si él no tiene la capacidad, la responsabilidad, la intención, la voluntad, pues nunca vamos a hacer nada.